Lo simple es captar el agua del río Willy en 110 litros por segundo, hacer una planta de tratamiento acá y dos estaciones de bombeo para llevar a las antenas de Yayahuani acá. De ahí, por gravedad, llegar a los reservorios de Alto Puno y de ahí hacer trabajos que venimos realizando para abastecer a la zona norte de la ciudad de Puno. Eso es el contexto que se tiene. Llegando al punto, se me convoca por el señor gobernador, se me convoca a una reunión en Alto Puno porque se está haciendo el hospital del altiplano de salud, en los cuales se nos solicita, bajó un documento y se nos dice cómo va a ser el abastecimiento del agua potable para esta institución o para esta instalación, de los cuales me piden dos solicitudes, si esto está en el convenio 25 o no está en el convenio 25. Nosotros remitimos este documento presentado por el Salud al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La respuesta del ministerio dice que no está considerado dentro del convenio 25. Aún así, si aún estuviera considerado dentro del convenio 25, bueno, nos han dado una respuesta al Ministerio de Vivienda que sí, el caudal del año 20 podría hacerse considerado para la demanda del hospital. Pero tampoco existen redes para tal caso al hospital. En esa perspectiva se le hace la información al señor gobernador y me dice cuál es una solución inmediata porque el requerimiento de salud nos están pidiendo que el agua lo requieren ya el mes de octubre para las pruebas. Y es más, nos ha llegado un documento ahora que esto lo van a requerir que de repente a partir del mes de junio, mayo, junio, el agua para las pruebas de funcionamiento del hospital. Y nos dicen que el año 2025 ya tiene que estar operativo. Se le informa lo que les dije. A la fecha es conocido de que nosotros, pues, la deficiencia del agua en la zona norte no es óptima, se podría decir. No consideramos establecimiento del hospital a estas condiciones porque el caudal que nos pide es de 18 litros por segundo. Eso como antecedente, señor periodista. Entonces, se le informa al señor gobernador, nosotros hemos presentado este plan de contingencia al Ministerio de Vivienda. En esa reunión se nos dice a nosotros con su técnico, con sus asesores, me dice, ya, si esto es de emergencia, yo apuesto por la formulación del expediente técnico porque no se me ha pedido ya el IOAR, porque el Ministerio de Vivienda nos ha pedido IOAR, todo el fundamento. El señor gobernador, la gobernación, asume la responsabilidad de financiar el estudio técnico, el expediente técnico, ya no estudio, expediente técnico definitivo, de los cuales se han hecho ya, se han tenido como tres reuniones o cuatro reuniones, fueron rápidas las reuniones en las que esto tiene que hacerse en función de la gobernación regional, la municipalidad provincial de Puno, como Junta Empresarial y Emsa Puno. Se formula ahí una propuesta o un convenio tripartito, se podría decir, en que obviamente el ente ejecutor y el que va a hacer el expediente va a ser el gobierno regional con la participación de la municipalidad y es más, la parte técnica va a ser aportada por Emsa Puno. Estamos en ese convenio, el convenio se está proyectando firmar básicamente la primera semana de abril. Eso es el estado situacional que tenemos a esto. Con esto se garantiza el abastecimiento de agua primero a la población.